De acuerdo con el censo realizado en el año 2020, el 7.2% de la población de Colombia refirió a tener algún tipo de dificultad funcional para realizar actividades de la vida diaria. Esto significa que 3 millones y medio de personas tienen probablemente algún tipo de discapacidad. Desde la S-Hospital de Enciso y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en su Dimensión Gestión Diferencial de Población Vulnerable hemos querido implementar una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad en donde buscamos que las personas que están enfermas no sigan empeorando o no terminen en desenlaces fatales como la discapacidad. Por eso es muy importante que cada paciente, que cada usuario y su cuidador tengan las herramientas necesarias para prevenir inclusive la discapacidad. Como parte de esta estrategia realizamos diferentes visitas a personas con algún tipo de incapacidad o de discapacidad. Esto pone el fin de socializar a sus familiares también las formas en las cuales pueden prevenir complicaciones asociadas a sus condiciones. Porque es nuestro deber educar a la población para que también cuide su salud.